Bueno, ya todo está listo para que este martes se dispute el juego de las estrellas del béisbol profesional venezolano. Un evento que cambia de formato y que ahora presenta a las estrellas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional enfrentándose a un equipo invitado, este año, Japan Breeze. Vamos a ver imágenes de lo que fue el último juego de las estrellas. El de 2023 que enfrentó a las estrellas de los equipos de Occidente contra las estrellas de los equipos del Oriente del país. El equipo de las grandes ligas, el equipo, mejor dicho, el equipo venezolano cuenta con varios nombres que participaron en grandes ligas en varios años. Vamos a revisar, de hecho, cuál es el line up titular del equipo de estrellas. Wilson Ramos en la receptoría, en el infil de izquierda, de primera hacia la tercera base. Renato Núñez, Harold Castro en segunda, Jean Javier Vizolarte en tercera, Gabriel Arias en el campo corto, en el outfield. Moisés Gómez, Jesús Pirela, José Pirela y Lorenzo Cedrola. Y el designado es Cafecito Martínez, todos dirigidos por Osvaldo Guillén. Sepan también que en el bando japonés, el manager es el histórico Alex Ramírez, el único jugador latino en el salón de la fama del béisbol japonés. Las entradas están disponibles para este choque en Red Ticket y Make Ticket. Y en la voz de Playbol, 7 de la noche por la pantalla de Benevisión. ¡Gracias!